Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Estados Unidos recibirá las solicitudes de asilo de los migrantes a los que el gobierno de Trump hizo esperar en la frontera. Miles de personas podrían beneficiarse. Los merecemos una oportunidad todos, así como emigrantes que somos. ¿A partir de cuándo? ¿Quiénes se benefician? ¿Y qué deben hacer? Todo esto lo revisamos. Además, los peligros de la variante Delta del COVID-19, más contagiosa, se expande rápidamente por todo el país. En muchos hospitales, la mayoría de los pacientes son jóvenes no vacunados. Hoy, además, la Casa Blanca reconoció que no llegará a la meta del 70% de los adultos vacunados para el 4 de julio. El drama de una madre que enterró a su hijo, infante de marina, en una base de Bahrein, denuncia que a su hijo lo torturaron. Y la historia de un latino aventurero que con sus 62 años, su diabetes y su hipertensión, recorre todo el país en su auto trabajando en Uber. Hasta ahora, en poco más de un mes, ha pasado por 32 estados. Todo en esta vida, lo que uno se propone, lo va a lograr. Pues le pedimos que parara su aventura en Chicago para poder platicar con él. Y nos contó que lo hace y cuál será su meta. Después siguió su camino. Es una historia apasionante, ya la verá. Comenzamos con una buena noticia para los solicitantes de asilo. Miles de migrantes que tuvieron que esperar en México a que se resolvieran sus solicitudes de asilo, ahora podrán volver a Estados Unidos. La administración Biden ha decidido darles una nueva oportunidad a los solicitantes de asilo del programa Quédate en México, cuyos casos fueron rechazados por el gobierno del expresidente Donald Trump. Y esto ya comienza mañana mismo. Isa Osorio está en México para contarnos cómo han reaccionado los migrantes que están ahí. Isa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sabemos cuántos se van a beneficiar con esto? Julio, con esta medida se podrían beneficiar hasta 27 mil migrantes. Muchos de ellos han quedado varados en territorio mexicano hasta por tres años como consecuencia del programa Quédate en México. Ahora, sus casos podrían ser revisados nuevamente y llevados a cortes de Estados Unidos para finalmente obtener el tan esperado asilo. Llevan meses durmiendo en la calle, aguantando frío y calor extremo en un campamento improvisado en Tamaulipas, en el que han tenido que adaptarse a vivir porque solo quieren cruzar hacia Estados Unidos. No me regresen. Aquí cualquiera puede preguntar y dicen no me regresen. Para algunos, hay buenas noticias. El gobierno de Estados Unidos ampliará el procesamiento de solicitudes de asilo del programa Quédate en México, que incluirá a los inscritos en el MPP, cuyos casos fueron cerrados o desestimados en ausencia, es decir, para aquellos que no pudieron presentarse en corte. La noticia llena de ilusión a muchos migrantes, sobre todo para quienes huyen de la violencia de sus países. Los merecemos una oportunidad porque, por ejemplo, yo ya tengo cinco meses acá, pues no es una mejor vida estar acá, venimos huyendo del país. La nueva medida se pondrá en marcha este miércoles y se estima que podría beneficiar a 27 mil solicitantes de asilo. Muy buena en ayudarnos, si nos va a ayudar, que nos ayude. Otro paso adelante para la administración Biden. La administración es una buena noticia, pero no para todos. Hay muchas personas que no van a caber dentro de esta segunda fase de desmantelar MPP, como las personas que han ingresado a Estados Unidos. Desde que el presidente Biden suspendió el programa Quédate en México, 12 mil 300 migrantes han ingresado a Estados Unidos a esperar a que se solucionen sus peticiones de asilo. Y esta noticia revive el sueño americano para muchos. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Ahora bien, ¿qué deben hacer los migrantes que se pueden beneficiar con esto? Esto lo explica nuestra abogada, experta en inmigración, Alma Rosa Nieto. Deben registrarse a una página de internet, que es una página oficial, Conecta, y con esa página van a poder inscribirse para tener nuevas audiencias ante un juez de inmigración. Igual van a tener que probar su caso de asilo. O sea, esto no es que ya les van a dar la entrada y van a poderse quedar, es que van a poder pelear su caso nuevamente de asilo ante un juez de inmigración. Se espera que los migrantes admitidos para pelear sus casos en Estados Unidos se sometan a pruebas de COVID-19 antes de poder ingresar. Un grupo de migrantes denuncia condiciones inhumanas en centros de detención de ICE, comida echada a perder, falta de atención médica, maltrato de los agentes, cero protección contra el COVID-19. Son algunas quejas comunes en instalaciones de Richwood y Wynn, ambos en Luisiana, en donde aseguran que la situación se ha deteriorado todavía más en los últimos meses. Para beber, el agua para beber huele, o sea, es un agua no apta para consumir. La leche que nos dan es vencida. Muchos de los denunciantes incluso aseguran que todavía no reciben la vacuna contra el COVID-19. El Departamento de Seguridad Nacional dice que está trabajando para acelerar la vacunación entre los detenidos. Los esfuerzos del presidente Biden para vacunar a la mayoría del país contra el COVID-19 antes del 4 de julio pues se han encontrado con algunos tropiezos. Hoy su administración reconoció que no cumplirá con esa meta de que el 70% de los adultos tuvieran al menos una dosis para ese día. De hecho, solamente 16 estados del país y el Distrito de Colombia tienen al 70% de los mayores de 18 años con la inyección hasta ahora. Y hasta el momento, más de 150 millones de personas están completamente vacunadas en el país. Para el Día de la Independencia se espera que sean al menos 10 millones más. Los más reacios a vacunarse son los jóvenes, quienes precisamente por eso están siendo más vulnerables a la variable delta del virus. Edgar Muñoz entró a un hospital y ahí los doctores están viendo morir a jóvenes. Por miedo a que no es verdad, que no funciona. Varios jóvenes dejaron atrás sus temores ante la expansión de la nueva variante delta del coronavirus, que es más agresiva y mortal. Y acudieron hoy a vacunarse, pero no es el común. Millones de adultos jóvenes siguen sin hacerlo. Muchos tienen miedo a la reacción que está provocando, otros le llaman así como diferentes tipos de vacunas, cuáles serán. La preocupación de los expertos es el contagio por la cepa delta, que se está volviendo en la predominante del país y es más letal. En el hospital United Memorial Medical Center en Houston, que dirige el doctor Joseph Barón, acaba de morir un hombre de 34 años. Esta es una variante extremadamente contagiosa. Este muchacho no tenía ninguna enfermedad preexistente y aún así, después de casi un mes de estar con nosotros en el hospital, falleció. En el hospital reveló el doctor Barón, tiene a 10 enfermos de coronavirus, todos en terapia intensiva, un hispano muy grave y de todos, ninguno se vacunó. Hoy la Casa Blanca reconoció que tomará más semanas inmunizar a los adultos entre los 18 a 26 años y los exhortó a vacunarse. La variante delta se está extendiendo por todo el país, afectando a más jóvenes en el mundo. Es importante que se vacunen, dijo Science. Este es el principal centro de vacunación en Houston, es el estadio NRG y todas estas personas van a vacunarse, pero nada que ver con el pasado. Había largas filas y como podrán ver, hasta aquí llega la línea de autos. La vacunación contra el COVID ha caído drásticamente. Frente a los más de 600 mil muertos por COVID, todavía hay gente con dudas. Yo no creo nada en eso. ¿Por qué? Porque es un fake. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. La reforma electoral del presidente Joe Biden chocó hoy con el bloque unánime de los republicanos. La ley conocida como For the People Act buscaba contrarrestar las limitaciones al voto que existen en muchos estados. 14 estados han aprobado leyes que limitan el voto a las minorías hispana y afroamericana. El proyecto demócrata no alcanzó los 60 votos que necesitaba para llegar a la Cámara Alta. En la ciudad de Nueva York se celebraron hoy las elecciones primarias que deciden los candidatos a la alcaldía. 13 demócratas están en la boleta que por primera vez utiliza el sistema de voto por preferencias. Es decir, los votantes clasificaron hasta cinco candidatos. Esto hace que los resultados todavía no se puedan declarar. Aún falta. Los expertos piensan que pueden demorar hasta julio. Y ahí nos quedamos en Nueva York. Ahí la policía dio a conocer un video de un asalto mortal en medio de Manhattan. Un hombre de 34 años murió. Otro de 33 resultó herido cuando tres sujetos los asaltaron. Un cuarto esperaba en un auto para escapar. Una de las víctimas intentó huir en su vehículo, pero se estrelló. Y fue cuando un asaltante lo alcanzó y lo mató. La policía pide ayuda para localizar a estos cuatro sospechosos. Y un hombre latino de 42 años podría perder la visión de uno de sus ojos por un supuesto abuso policíaco. Rafael Salgado alega que agentes de la policía de Hathorne en California lo arrestaron. Y cuando lo llevaron a la estación, un oficial lo empujó contra un casillero y una llave le penetró un ojo. El hombre que es además padre soltero deberá someterse a unas cinco cirugías más. Las posibilidades de recuperar la visión son muy bajas. También allá en California, vendedores ambulantes salieron a protestar para pedir más flexibilidad en sus permisos para trabajar. Los vendedores de Los Ángeles, que en su mayoría son latinos, aseguran que están siendo hostigados por inspectores y que los requisitos de las autoridades de salud para que les den las licencias son cada vez más difíciles de cumplir. Una familia latina está destrozada por la muerte de un infante de marina que cumplía servicio en una base militar de Medio Oriente. Las circunstancias de su muerte son una incógnita. Su madre piensa que lo torturaron. Francisco Fajardo tiene su testimonio que es muy doloroso. Yo les pedía explicaciones por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a mi hijo? Le devolvieron a su hijo en un ataúd envuelto en la bandera de Estados Unidos. Brandon tenía 22 años, murió el 6 de junio, apenas dos semanas después de ser transferido a su nueva base en Bahrein, en el Medio Oriente. Únicamente lo que me dijeron, que nada más lo habían encontrado ahí en su habitación, ya sin vida. Brandon es originario de Thousand Oaks, California, donde su madre y sus hermanos están destrozados y donde a falta de respuestas pidieron una autopsia con una compañía privada. Para mí, torturaron a mi hijo, lo torturaron, hasta llegar a lo último que jamás pensé que hicieran. ¿Qué le hace pensar que lo torturaron? Lo que ellos me dijeron, cómo lo encontraron. Su madre no quiso revelar cómo lo encontraron en su recámara y al contactar al cuerpo de los infantes de Marina, se limitaron a decir que la causa de su muerte aún está bajo investigación. Él nos amaba bien mucho. El dolor en la casa de Brandon es aún mayor entre dos de sus hermanos que también militan en las Fuerzas Armadas. Ya no quiero que regresen. Desde que sucedió lo de Vanessa Guillén, en paz descanse, yo quería retirar a mis hijos de ahí. Y mientras las dudas sobre la muerte de Brandon no paran, su madre asegura que su hijo es una víctima más dentro del ejército. Yo voy a seguir adelante hasta que me traigan uno por uno de los individuos que participaron en la muerte de mi hijo. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Durísimo. Nos vamos a ir con una historia contrastante. Esta nos va a sacar una sonrisa porque es en realidad la historia de una aventura. Don Armando, un hombre de 62 años, decidió emprender un viaje por todo Estados Unidos a través de Uber Eats. Así que reparte comida y avanza por el país. Y en el camino ha encontrado un sinfín de experiencias y aprendizajes. Entre todos los autos que circulaban aquella mañana por las calles de Chicago, ahí estaba el del señor Armando. Tengo dos carreras universitarias, pero aquí no me valen de nada. Inmigrante de Venezuela, don Armando es conductor de Uber Eats. Gira a la derecha. Sigue las direcciones de la aplicación en su teléfono celular. En el apartamento uno. Reparte comida. Gracias. Y adelanta su camino. Pero él, a diferencia de otros, lo hace por todo el país. Armando es padre de tres, abuelo de seis, residente de Carolina del Norte y un buen día decidió llevar su oficio al volante por toda la nación. Don Armando, cuénteme desde dónde nos está saludando hoy. Hace unos días lo entrevistamos. Nosotros desde nuestra oficina en Telemundo y él desde la suya, de Cuatro Ruedas, en Chicago, Illinois. Llevo captor de 32 estados en un mes y 20 días aproximadamente. 50 días. Poco más de un mes y medio le han bastado. Un día se dio cuenta de que la aplicación de Uber Eats funcionaba en otro estado, que no era el suyo. Y de ahí se siguió. Atravesó el país de este a oeste. De norte a sur. Todo en su mismo auto. La batería se me dañó, se me dañó. Es un carrito que tiene 11 años. Bueno, pero aguantador. Sí, sí. Muy, muy, muy fiel, como dice uno, y aguantador. Ese coche lo ha llevado por paisajes que nunca imaginó. Me impresionó mucho el río Colorado. Es un colorido y llama la atención y lo gigantesco que es. Con las ganancias que recibe de repartir comida y con sus ahorros, ha pagado los gastos de la aventura. Su objetivo es visitar todos los estados, aunque todavía no consigue resolver cómo hará para llegar a Alaska o Hawái en ese mismo auto que le ha sido tan fiel. Y por si a esta historia le faltara algo más para hacerla más impresionante, nos queda decir que don Armando tiene 62 años, es diabético y tiene hipertensión. Bueno, pero para que usted vea, todo en esta vida, lo que uno se propone, lo va a lograr. ¿Qué pensamientos lo acompañan cuando va manejando estas largas horas? Muchos, muchos. Hay padres que están abandonados por la excusa de no decir, no, es que me queda lejos. Lo que me quiere decir es que no hay pretexto para no ir a ver de frente a las personas que queremos. Después de todo, a este aventurero, el mundo le parece tan solo la esquina de un pañuelo. En México, una nueva masacre, esta vez en el estado de Guanajuato, sacude al país. Un comando atacó a un grupo de jóvenes que estaba en un taller de motocicletas en la localidad de Salvatierra. Siete personas murieron. Esta matanza ocurre tres días después de que un enfrentamiento entre bandas criminales en Reynosa, Tamaulipas, dejara 19 personas muertas. Y en Colombia, también la violencia. El hallazgo de una cabeza humana en una bolsa de plástico causa conmoción. Esto sucedió en Tuluá. Las autoridades identificaron al hombre decapitado. Se trata de un joven de 23 años. Usuarios en redes sociales acusan a la policía de este crimen. El gobierno ofrece una recompensa de casi 30 mil dólares para quien ayude a dar con los responsables. Gracias. 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 Gracias.